Zamasu y Gowasu Por la costumbre Pero eso no es de lo que hemos venido a hablar, sino más bien de sus voces en latino, de las cuales fueron muy destacables Ambos actores tuvieron participaciones más que excelentes El deber de un Kaiosama y de un supremo Kaiosama es crear, nosotros no ideamos ni efectuamos los castigos, espero que puedas entenderlo La voz de Gowasu, sencillamente me encantó, es muy buena, y le apega mucho al personaje, con su sabiduría, y demás cosas Y me dan ganas de ver su épica despedida en el torneo de poder, pero bueno, eso ya sería para más adelante Estamos hablando de seres que siguen cometiendo los mismos errores, ¿cree que vale la pena protegerlos? Dígame, ¿no sería mejor ponerle un fin a sus actos incoherentes por nuestra cuenta? La voz de Zamasu, fue épica La verdad, siempre puse a Pepe Vilchis como mi tercera opción para ser Zamasu Pero al escucharlo hoy con este personaje, sin duda cerró muchas bocas, en especial la mía Esperaba cobre, pero Vilchis nos ha regalado oro, y ya me dan ganas de escucharlo Con su versión del futuro, y sus épicos discursos sobre el defecto de la humanidad Ahora me gustaría saber tu opinión, ¿te gustaron las voces de Zamasu y Gowasu, en español latino? Mi opinión es que estuvieron excelentes, y la tuya, me la puedes dejar en los comentarios Un abrazo para todos, me despido de parte de Bardock Super Saiyajin Dios Azul